En este video vamos a ver como se arregla un ruido que tengo en la puerta. Este ruido se originó debido a que la cremallera que sube y baja del vidrio estaba floja y fuera de su posición. Este es el ruido que ocasionaba. El primer paso es desconectar la batería ya que por esta puerta se encuentra el sensor de la bolsa de aire y si lo desconectamos con la corriente podría saltar la bolsa de aire. Ahora lo que vamos a hacer es retirar los embellecedores de la puerta. Para retirar este simplemente tenemos que empujar desde el lado de adentro hacia afuera y ya sale. Ahora para esta tapita superior lo que vamos a hacer es meter el dedo desde abajo y empujar hacia arriba. Y ya tenemos expuesto el tornillo. Es un tornillo Phillips común y corriente. Y en la parte del agarrador también tenemos otro. Y esos son los únicos tornillos que llega a esta puerta o al menos el panel. Ahora vamos a utilizar un desarmador plano. Y un truco para no dañar la tapicería y no dañar la pintura de la puerta es que vamos a usar un poco de cinta de aislar. Vamos a ponerlo en la punta para proteger el metal. De esta manera ya no vamos a dañar la tapicería. Ahora metemos el desarmador y hacemos un poco de palanca para sacar los clips. En la parte de abajo también hay un par de clips. Tenemos que ir sacando poco a poco uno por uno. En esta parte si vemos que estamos haciendo demasiada fuerza y el clip no sale, entonces tenemos que dejar de hacer presión. Podemos romper los clips. Ahora vamos con la mano desde la parte de abajo. Vamos haciendo fuerza simplemente con los dedos. No vamos a usar herramientas en esta parte. Como vemos el panel sale casi solo, sin mucho esfuerzo. Y ahora ya con todos los clips desenganchados, vamos a sacarlo hacia arriba, como si descolgáramos un cuadro. Y aquí está enganchada todavía la parte que abre la puerta. Esto ya lo sacamos. Recordamos también de desconectar el arnés de los controles de los vidrios. Y así es como nos queda. Esto va a quedar así colgando. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar todos estos tornillos. Son tornillos 10 milímetros y voy a usar un rach con extensión y una copa de 10 milímetros. Este es el sensor de la bolsa de aire y tenemos que quitarlo. Vamos a hacer hacia abajo la pestañita roja. Ahora ya podemos presionar y sacarlo. Como ven ya he quitado todos los tornillos, no lo he grabado porque es un proceso muy largo. Esta es la cremallera que sube y baja el vidrio. Como podemos ver está fuera de su lugar y está haciendo tope en el metal. Y esto es lo que está haciendo mucho ruido. Como podemos ver simplemente un tornillo es lo que la sujeta. Así que este tornillo está un poco flojo y por eso se columpió hacia atrás. Lo que hice fue poner un poco de cinta abajo en caso de que vuelva a pasar. Y que no haga mucho ruido. Y este tornillo voy a regresar la cremallera a su lugar y luego voy a apretar el tornillo. Ya apreté el tornillo, ahora vamos a poner esta pieza de plástico en su lugar. Y vamos a poner todos los tornillos en su lugar. Estos los vamos a apretar al principio con la mano. Y ya que tenemos todos los tornillos puestos en su lugar, vamos a usar el Ratch y apretarlos. No vamos a darle mucha fuerza, simplemente unas 7 libras pie de torque aproximadamente. Lo que sería usando el Ratch sin usar la mano hasta atrás. Ahora vamos a conectar todo el arnés eléctrico. Este es del motor para el vidrio. Tenemos que asegurarnos que entren hasta el fondo y que hagan su respectivo clic. El del sensor de la bolsa de aire. Lo conectamos que haga clic y volvemos a subir la pestañita roja. Nos aseguramos que todos hagan su respectivo clic. Y por último el que queda es el de la bocina. Y estos dos restantes son los de los mandos de los vidrios. Ahora vamos a colocar el panel. Listo, ya he colocado el panel. No lo grabé porque es difícil grabarlo con una mano y hacerlo con la otra. Ahora vamos a empujar cada clip para que encaje en su lugar. Estos son los dos tornillos que tenemos que poner. Uno aquí arriba y el otro acá abajo. Listo, ya están puestos los tornillos. Lo único que nos faltaría sería encajar cada embellecedor en su lugar. Aquí los tengo. Este simplemente va hacia abajo. Ahora para este tenemos que hacer como que vamos a abrir la puerta. Meterlo. Y empujar hacia el fondo. No demasiado duro porque tiene unas pestañas muy delgadas que son muy fáciles de romper. Listo, ya quedó sólido. Ahora ya podemos volver a conectar nuestra batería. Y lo volvemos a apretar con nuestra copa de 10 milímetros. Solo que esté bien sujeto. No hace falta apretar demasiado. Vamos a hacer la prueba. Como podemos ver, ahora es mucho más sólida. Ya no hace ruidos. De igual manera vamos a probar que todo haya quedado en orden. Que no tenga ningún error eléctrico del vidrio. Y que todos los vidrios suben y bajen correctamente. Al igual como los mandos de los seguros. Como podemos ver, sube y baja correctamente. Como medida de prevención y para ayudarle al vidrio a subir y a bajar más a prisa. Vamos a utilizar algún tipo de lubricante en spray. Como podemos ver, se va mucho más fluido. Va mucho más rápido. Y todo funciona correctamente. Con esto logramos conseguir que nuestra puerta se sienta más sólida y nuestro carro se sienta mejor. Esto es todo lo que necesitamos saber. Es un proceso muy fácil y simplemente tenemos que hacerlo con paciencia. Si te gustó el video dale like y dale al botón de suscribirse y dale a compartir en tus redes.